¿Has sido infiel? ¿Has enviado tu pack? ¿Te gusta el arroz con popote? Sí, sí. Les voy a contestar con ASMR perros. Contestando 100 de sus preguntas en 5 minutos. Me prestaron este celular, no crean que sea el mío. El mío está aquí grabando. He visto este challenge, amigo, este reto en redes sociales. Y bueno, la verdad es que está bien cool, está divertido. Entonces tenemos aquí a la voz número 1. ¿Puedes decir algo? Hola. Esa persona va a ser la encargada de leer las respuestas. Tenemos voz 2. Hola. Voz 3. Hola. 3 voces, amigos. Nada más para este challenge. Sin nada más que decir, comencemos con todas las preguntas que ustedes me hicieron en mi Instagram. Tengo 5 minutos, amigos, así que están listos. 3, 2, 1. ¿Perreo intenso o intenso perreo? Perreo intenso. ¿Te gusta el aguacate? No. ¿Haría algún video visitando todos los países de México? Sí. ¿Me visitarías? Obvio. ¿Frío o calor? Calor. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Las pompis. ¿Quién es tu mayor inspiración? Los artistas musicales. ¿Has tenido algún roste con alguna fan? Sí. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Eres virgen? No. ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? ¿Cuál es tu mayor miedo? No sé. Se me está lleno el tiempo. No. Este. Yo creo que quedarme chimuelo. ¿Cuándo vienes a Acapulco? ¿Cuándo me inviten? ¿Cuántos idiomas sabes? 2, 3. El U. 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 ¿En dónde naciste? Eh, nací en Tolentino Hidalgo. No sé por qué. ¿Quién fue tu inspiración para crear contenido? No sé, creo que nadie. ¿A qué país quieres viajar? A Estados Unidos. ¿Eres del oso? No. ¿Saldrías con una fan? Sí. ¿Sacarás una canción? Voy a sacar un millón de canciones. ¿Cuántas novias has tenido? Como 15. ¿Has enviado tu pack? Eh, sí. ¿Te gusta el arroz con popote? No, porque el popote contamina. Ya normalmente ahora. Sin popote. ¿Eres foto? Mira, atrevida. Te dijo puta. Me conoce. No. ¿Andarías con una suscriptora? Eh, sí, claro que sí. Andaré con una fan, una suscriptora. ¿Crees en Dios? Eh, no mucho. ¿Cuál es tu serie favorita? Nuevo series. ¿Te gusta la pizza con piña? No. Me la como aparte, de hecho. ¡Rápido, rápido! A la que está leyendo está muy lenta. ¿Qué pasó con el gato? Ah, es que resulta que vi un gato en mi carro, amigos, en mi casa. Entonces, la verdad es que hace rato venía manejando y mi claxon ya sonaba como gato. Y me echaba, ¡miau, miau! ¡Miau! ¡Oh, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Espérale, gato! Entonces, está sano y salvo, pero está dentro del auto todavía. Creo. Creemos todos eso. ¿Extrañas a tu ex? ¿Quién lo preguntó? Tu ex, ¿no? ¿Cuándo vendrás a Tabasco? Quiero ir muy pronto porque quiero ir a Palenque. ¿Volverás a Puebla? Sí. ¿Te bañas? No, depende. Si ese furio no. ¿Por qué estás tan hermoso a la verdad? No sé, así no sé. ¿Qué negro musical favorito? Ah, como entre metal y reggaetón. ¿Qué sueño más raro? ¿Sueño más raro? Este... Ver a mis papás teniendo sexo. ¿Cansión favorita de los Jonas? Este, yo creo que... Hold On o Tonight. ¿Extrañas playa? Sí. ¿Momento más feliz de tu vida? Cuando... Es que hay muchos. Cuando Muñoz me dijo que... Que me presentara con él en su... En un evento que tuvo. Y que tocara guitarra. ¿Qué consideras que fue lo que más te motivó a hacer como ahora? Mis sueños. ¿Ha sido infiel? Sí. ¿Odané contigo? Perdiste la virginidad. ¿Qué valió madre este pedido? Ya va a estar... A la voz... No, no sé. Pierda tu novia challenge. Pierda tu novia challenge. ¿Cuándo llevas con tu novia? Dos años. ¿Cuándo vienes a Guadalajara? ¿Cuándo? Junten 50 Yulivers, voy a Guadalajara. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Ya no piensas regresar a la playa? Sí. Oye, pero le das más fuerte. ¿Piensas hacer convivencia en Ciudad de México? Sí. ¿Algún día tendrás tu visa? Algún día tendré mi visa, eso espero, amigo. ¿Cuántos hijos quieres tener? Ocho. ¿Habrás otra convivencia en Tulancingo? Sí. ¿Por qué eres tan chido? Así me dice mi mamá. ¿Cómo te va? Chingón. ¿Qué se siente viajar tanto? Está divertido, es un sueño y lo estoy cumpliendo. ¿Te gusta andar en avión? Uy, me encanta andar en avión. ¿Te pintarías el pelo? Sí. ¿Qué es lo que más te apasiona? La música, me apasiona demasiado. ¿Carlanga es este picador? ¿Carlanga? ¿Carlanga es mi picador? No. ¿A cuántos países has viajado? He viajado a tres países. ¿Tenis favoritos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya grabando. ¿Tenis favoritos? Marca... ¿Ventí o cinco segundos falta? Adidas y Dolce & Gabbana cuando me los pueda comprar. ¿Te has orinado los pantalones? Sí, obvio. Cuando era chiquita todos nos hemos orinado, amigos. ¿Tienes hambre? Uy, tengo demasiada hambre, me voy a comer el perro mundo. ¿Tu aroma preferido? El del sexo. No, el de... No, pues, no sé. Aroma, eh... Son un aroma dulce. ¿Extrañas a Sofía? Eh... Pues, no, no... ¿Nos amas? Sí, las amo. ¿Qué estudiaste? Tienes que leer más rápido. Este, ingeniería y tecnología es la información. Amigos, ya se acabó. ¡No! No tardaron mucho. Y amigos, hasta aquí el videoblog de hoy. Si te gustó este pequeño challenge, si te gustó, que digamos que nos subamos un poquito a este tren de, pues, de la tendencia o del... Mame. Te recomiendo que te suscribas en algún punto si te está apareciendo por la pantalla o es una bolita que está aquí como que de este lado que tiene mi carita. Tú vas, le picas, te suscribes y eso sería todo. Yo soy Julio Llano y a todos los que participaron, vean. Estas fueron todas las preguntas que ustedes me hicieron, así que yo voy a agarrar, me voy a meter a alguna. Se las voy a contestar directamente, como jejeje. Y después me iré a su inbox y les mandaré una pequeña nota de voz diciendo que, pues, muchas gracias por participar. Víctor Mane está escuchando esta nota de voz. Yo soy Julio Llano y aquí hay más videos. Nos vemos en un próximo video, astronautas. Estas son todas las preguntas que me hicieron. Entonces, ahorita va a tomar un momento. Se las voy a contestar directamente con una nota de voz. Así de que aquí. Le vamos a presionar aquí y vamos a contestar por mensaje o no se fue por nota de voz. Mierda, entonces se cancela.